Vamos a pasar lista de cuántos estudiantes están el día de hoy, 13 de septiembre, en la clase de informática. Miguel Aguilar, Aguilera Nathalie, Asprilla Helen, Estefany Araúz, Sedeño Yair, Violet Cerrut, Degracia Kenneth, Derek Dutari, Samuel, Naybet, Annalise, Jan, Nicole, Alex, Jaime, Erick, Anaí, Carolina, Esteban, Katie Bell, Jimmy, Jacob, José, Danela, viene entrando Helen, Miguel está activando el audio, Helen activando la cámara. Bien, muchachos, estamos aquí en nuestra primera clase de informática del tercer trimestre. Es importante que usted entre a tiempo. Si no sucede, que después no sabe qué va a ser, ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 13 de septiembre de 2021. Póngala en su cuaderno de informática. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es una herramienta que le sirve a usted para trabajarla, tanto grupal como individualmente. Ya verá qué es lo que vamos a hacer. La herramienta se llama Padlet. Padlet. P-A-D-L-E-T. Padlet. Anaí Ramírez. Viene entrando. Bien. Ok. La herramienta se llama Padlet. ¿Cómo se escribe? P-A-D-L-E-T. Bien. Bien. Padlet. La herramienta se llama Padlet. P-A-D-L-E-T. Primero escúcheme con atención y luego entonces va a navegar. Primero escúcheme. Vamos a seguir indicaciones. No se me adelante. La herramienta se llama Padlet. ¿Cómo se escribe Padlet? Se escribe P-A-D-L-E-T. Bien. Bien. Voy a compartirles la herramienta. Bien. ¿Lo ven? ¿Se puede apreciar? Sí. Bien. Esta es la herramienta. Se llama Padlet. He desactivado mi cámara para poderles compartir mejor. Quiero que vean. Antes de... Miren. En este caso, quiero mostrarles a nosotros en las clases híbridas, como les he dicho en repetidas ocasiones, este tipo de clases se llaman híbridas. También se le llama aula virtual, clases híbridas. Bien. A nosotros nos hicieron estas preguntas. Las clases híbridas se convierten en un desafío para los docentes. ¿Cómo afrontamos este desafío desde nuestra trinchera? Esa es una pregunta que nos hicieron a nosotros como docentes cuando nos estaban capacitando. ¿Sí me escucho? ¿Se ve bien? ¿Se está compartiendo bien? Sí, profe. ¿Qué hizo la profesora en este caso? Ella creó este Padlet. ¿Usted lo ve? ¿Usted lo ve completo? Bien. Ella creó esta parte y cada uno tenía que responder. ¿Sí? Tienen que responder. Cada uno. Ella lo creó con este diseño. Ella hizo esta pregunta. Y ella automáticamente, uno tenía que responder aquí. ¿Ves? Entonces, cada uno buscaba su espacio. ¿Ves? ¿Lo están viendo, muchachos? Esto es hacer un Padlet. ¿Qué se puede hacer en Padlet? Ya les explico que quiero que vayan viendo más o menos de qué se trata. Miren que aquí están las opiniones de la mayoría de los estudiantes. Hacen referencias con la pregunta que hizo la docente. En este caso, ella preguntó acerca de las clases híbridas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Todo eso lo hicieron los estudiantes? Sí, sí. Todo lo hicieron los estudiantes. Fíjense que aquí ven los nombres. Voy a mostrar. Aquí está mi nombre también. Por ahí debe estar el mío. A ver, a Pablo para leer el suyo, profe. A ver, creo que por aquí debe estar. Aquí está el mío. Aquí está ya miles de días. Primeramente, los docentes debemos tener una buena salud mental para poder impartir las clases con buena actitud. Enfrentar con entusiasmo y dinamismo nuevos retos. Aprendiendo el uso de las TIC para así innovar cada día y salir de la monotonía. Así los estudiantes se van a esmerar por recibir los temas de cada asignatura, ya que aprenden de una forma diferente, jugando retos, crucigramas, videos. Se vuelven competitivos para lograr excelentes calificaciones. Juntos lograremos este reto. ¿Qué tal? Esa fue mi opinión. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué quiero que aprendan a utilizar esto? Porque esta es una herramienta fácil. Fíjense, yo puedo poner un ejercicio aquí y todo el mundo escribe. Y aquí podemos exponerlo de esta manera. ¿Qué me permite hacer Padlet, muchachos? Padlet se escribe como lo pueden apreciar aquí. Creo que se ve aquí, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve cómo se escribe? Sí, aquí lo puede observar. P-A-D-L-E-T. Primero les estoy mostrando, a los que vienen entrando, les estoy mostrando de qué se trata la herramienta. Bien. Padlet es una herramienta online que te permite hacer, ¿qué cosa? Añadir. Póngase que yo les diga a ustedes qué proyecto les gustaría trabajar. Un ejemplo. Cada uno me va dando su opinión aquí. Claro, hay que cuidar la ortografía y demás. Padlet es una herramienta interesante. Todo lo que se va haciendo se guarda aquí. Fíjense, hace mucho tiempo yo utilicé esta herramienta y aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vamos a aprender a utilizar, ¿ok? Padlet, repito nuevamente, es una herramienta digital, ¿ok? Es una herramienta online que te permite crear un muro de acuerdo a un tema en específico, ¿verdad? ¿Cómo puedo buscar Padlet? Bien. Se ve que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Aquí está. Yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí al buscador, fíjese. Se ve que estoy compartiendo pantalla. Profe, ahí también salió el profesor Carlos Vega. En español. ¿Cómo? También a donde esté la herramienta Padlet, también apareció el profesor Carlos Vega. Salía Carlos Vargas. Ese no es el profesor, ese es otro profesor. Decía Carlos... No, era la parte de arriba, salía Carlos Vega. Pero... Vargas, Carlos Vargas. Aquí, Carlos Vargas, ¿ves? Mira, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Ves qué dice? Ah. Bien, ¿se ve lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Repito, esta es una herramienta digital, una herramienta online. Usted simplemente va y pone Padlet, ¿verdad? Usted se va a registrar. Muy bien, yo estoy registrada. Bien, usted entra, sí, Padlet. Como ya yo estoy registrada, ¿a mí qué me va a aparecer? Me va a aparecer, miren, este Padlet lo hice yo, para que usted más o menos tenga una idea. ¿Lo ve? ¿Ves? Entonces, aquí uno puede compartir. Para registrarse, lo hace de igual manera como cuando se registró en quiz. ¿Se acuerdan cuando se registraron en quiz y que pusieron un correo y demás? ¿Sí? Por eso es que les estoy diciendo que anoten cómo se llama la herramienta y después lo hacen. Bien, se registran, van automáticamente. Yo no me puedo registrar de nuevo, muchachos, porque ya yo estoy registrada con mi correo. ¿Me explico? Usted hace así, Padlet. Ok, este Padlet, se ve que estoy compartiendo pantalla, muchachos. Sí. Bien, este Padlet también es pagando. Ok, usted se va a ingresar en el Padlet gratuito. Usted se debe registrar como. Usted va a escribir Padlet, ¿verdad? Usted le da clic. Una vez que le da clic, le va a aparecer que se registre con un correo. Utilice el mismo correo que vaya a la redundancia que ha utilizado para quiz y el mismo, ¿verdad? Y automáticamente usted va a poder trabajar. Ahora yo le voy a enseñar, obviamente, por encimita al día de hoy, porque apenas nos estamos familiarizando con ella, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Hacer un Padlet. Mire, aquí esta es la galería de Padlet. Bien, existe una galería que es pagando, fíjense cuánto cobran. 60 por año, 6 dólares por mes. Yo, esa es la pro. Yo no, yo voy a usar la básica, ¿ok? La gratuita. ¿Me escucho? ¿Se ve bien? ¿Me escucho? ¿Me estoy explicando, muchachos? Sí, profesor. Aquí, hacer un Padlet. Fíjense. En un Padlet yo puedo crear un muro, puedo crear una lista, puedo crear un tablero, puedo crear una columna, puedo hacer un mapa, seleccionar un lienzo, cronología. ¿Lo ven? ¿Ven lo que puedo realizar aquí? Vamos aquí a un muro. Voy a elegir un muro. ¿Ok? Esto es lo que yo puedo crear aquí en Padlet. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Voy a seleccionar. Mi profeta. Iniciando mi Padlet. Este es mi Padlet, ¿ves? ¿Lo ves? Yo le puedo ir cambiando aquí. ¿Ves? Tengo tres puntitos. Puedo grabar sonidos. Puedo cargar desde mi computadora, puedo tomar una foto, puedo grabar un video, puedo poner GIF. Puedo poner imágenes, buscar alguna imagen. Esto se trabaja con calma. Yo simplemente les voy el día de hoy a explicar poco a poco porque imagínense la hora no la vamos a abarcar, ¿cierto? Bien. Tenemos aquí esta parte. Fíjense que yo estoy tratando de crear un Padlet. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Editar publicación. Aquí yo puedo preguntar. ¿Qué? Manera de práctica, muchachos, ¿sí? Solo a manera de práctica. ¿Qué? ¿Sí me están siguiendo? Es que están silenciados y pienso que no me escuchan o no me ven. Sí, profe. Nosotros no estamos escuchando. Y viendo. Bien. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Fíjense, ya yo tengo esta pregunta. ¿Ven? ¿Lo están observando? Entonces, ustedes van a tener un espacio para poder responder. ¿Ven? Y aquí yo puedo decir, aquí miren, yo tengo tres puntitos. Puedo compartir, puedo invitar, puedo cambiar la pantalla a pantalla completa. ¿Lo están viendo? ¿Qué es lo que estoy presentando? Fíjense, esta es la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Y entonces, si yo comparto el enlace con ustedes. Miren, aquí yo comparto el enlace. Voy a copiar el correo. Lo puedo compartir en Facebook, donde yo quiera. Y automáticamente ustedes van trabajando. ¿Ven? Que lo estamos simplemente, estamos tratando de ver de qué se trata Padlet. ¿Estamos bien? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven interesante? ¿No lo ven interesante? ¿Cómo lo ven? Sí, pasé el trabajo si está bien. Al principio, todo se nos va a dificultar. Claro, como todo, ¿verdad? Ajá. Vamos ahora a lo que es una lista. En la lista, tenemos aquí. Aquí. Podemos ir escribiendo aquí. ¿Ves? Vamos aquí. Ahí lo dice. Haz doble clic en cualquier lugar y arrastra archivos para el contenido del portapapeles. Yo puedo hacer doble clic aquí. Y ven lo que se me van abriendo carpetas. ¿Lo ven? El día de hoy solamente es familiarizarnos con la herramienta, muchachos. ¿Ok? Que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos el tablero. Vamos a seleccionar el tablero. Mira, qué vergüenza. Es un error al hacer tu parle. Inténtalo de nuevo, ¿ves? Porque te dice así si te equivocas. ¿Ves? Lo bueno, muchachos, es que esta es una aplicación que está en español y le puede servir a usted. ¿Ok? Fíjense. Y todo lo que uno va haciendo aparece aquí. ¿Fieron lo que hice? Lo que hice está aquí. Padlet brillante. Uno le busca la pregunta. ¿Lo ven? Como yo no tengo fotos, a mí me aparece nada más la Y. ¿Lo ven? Archivados. No tengo nada archivado. Compartido. Solamente este compartido. Hecho. Todos los que he hecho. ¿Ven? Uno tiene que familiarizarse. Vamos con la galería. En la galería, estos son los diferentes diseños para crear tu Padlet. ¿Lo ven? ¿Lo ven, muchachos? Lo sé. ¿Sí? De pronto a ustedes ahorita se les va a hacer difícil porque apenas estamos aprendiendo a usarlo. Para unirse a un Padlet, uno le da aquí, ponte que te mandan una dirección, uno se une a un Padlet y uno anota aquí la dirección y ya uno se une al Padlet. ¿Ok? Voy a actualizar lo que les expliqué que es de una cuando se le cobra, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos aquí a nueva carpeta. Ponle un nombre a tu nueva carpeta. Yo le puedo poner aquí mi nombre a la carpeta que vaya a hacer, ¿verdad? Bien. Les explicaba que me puede cobrar también. Yo no, yo voy a utilizar el gratis, ¿verdad? Vamos a hacer un Padlet. Vamos aquí. Puedo también aquí trabajar un Padlet que ya yo tenga. También puedo trabajar un documento que ya yo tenga en mi computadora, ¿verdad? Bien. Necesito un voluntario que se quiera registrar, que comparta pantalla conmigo y así lo ayudo para... Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Profe, yo lo dije primero. Yo, profe. Jaime, Jaime, Jaime. Anaís. Yo, profe. Anaís. Después, Jaime y Eric. Vamos, Anaís. Te voy a habilitar que puedas compartir pantalla. Dale, Anaís. Debes meterte en el buscador de Google y poner Padlet. Déjame hacer el micrófono porque esto me tengo que regresar. Ya, profe. Tengo que poner... Padlet. ¿Ven? ¿Así? Ajá. Vamos. Llévate a Manuel, si no nos plazas. Vamos aquí. Ajá. Ya se está cagando todo. Camina, caja de mí. Sí, no, tengo el micrófono. Camina, caja de mí. Camina. Yo también caminé. Ok. Perfecto, Jaime. Dame un momento. Dale, iniciar sesión con Google. Dale, mi vida. Voy a contar tal lenta. Y ahí, entonces, te registras con el correo. ¿Cuál es el correo? El mío es el lápiz. Bueno. 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 Ahora, ¿qué presiona? El básico. Continúa. Ajá. Bien, te damos la bienvenida. Let's go. Y ya tienes tu cuenta creada en Padlet. Y ahora es cuestión de trabajar. Ya. Deja de compartir pantalla. Y ahora, para que Jaime me comparta pantalla. Jaime. Erick. También, después de Jaime, viene a Erick. Dale, Jaime. No me desactiven las cámaras, muchachos, que estamos en la clase y estamos grabando. Ya, profe. Lo que ya me registré. ¿Ves? Qué fácil. Ya vas a poder hacer tu propio Padlet. Profe. No sé cómo hacerlo. Bueno, pero es que paso a paso. Primero a registrarnos. Hay que dejar un poquito para la próxima clase. ¿Viste? Ya, profe. Ajá. Y selecciona. Profesora, yo no estoy en computadora. Así que tendré que registrarme y tendré que apagar la cámara, profe. Ah, es que como me dijiste que quería participar, yo está feo. Oye, profe. Que está feo eso. Tómalo también. Bueno, ahí es el detalle que vamos a aprender. Vamos hoy solamente paso a paso a registrarnos, ¿sí? Lo que me interesa es que se registre la mayoría. Lo importante es que ya te registraste. Deja de compartir. Vamos a ver otro compañero que pueda registrarse. Recuerda que es el gratuito. ¿Quién más? Erick. Activa la cámara. Hijo. Samuel, active la cámara. A ver. ¿Quién más se quiere registrar? ¿Danela? No sé. No sé. Dígame. Yo lo intenté, pero me dijo que tengo que pagar. Ya que hice, ya yo he utilizado Padlet ahí también. Sí, pero tienes que utilizar la versión gratuita, no pagando la versión gratuita. Tenemos que usar la versión gratuita, ¿bien? El día de hoy solo íbamos a aprender lo que era ingresar a Padlet. No podemos ir de una vez porque paso a paso, ¿sí? Vamos a familiarizarnos con la aplicación, ¿ok? Nos vamos a familiarizar con la herramienta. Esta es la herramienta, como les decía, que vamos a utilizar. Yo les voy a enseñar cómo poder copiar, cómo cambiar el tipo de fuente, cómo hacer, cómo cambiar el fondo, ¿sí? Pero paso a paso, el día de hoy solamente íbamos a ver cómo ingresar a Padlet. A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta de cómo ingresar a Padlet? Lo debe buscar así. Se va automáticamente al buscador y va a poner de esta manera. ¿Lo ves? ¿Lo están viendo? Se registra. ¿Y se ve, profe? Registrarse gratis. Voy a bajarle un poquito de momento, voy a entrar a una llamada. Ya yo estoy registrada, obviamente me va a aparecer todo. A hacer un Padlet. Profesora. Dígame. Voy a entrar por medio de esta conversora de acá. Profesor, ya me revientré. ¿Puedo compartir? Sí, puedes compartir. De eso se trata el día de hoy. Dele, comparta. Vamos a aprender a registrarnos el día de hoy. Ya tenemos a varios estudiantes que se han registrado. Hice uno. Hiciste uno, mira. Vaya, Jacob, mira. Ya Jacob lo personificó. Te adelantaste, Jacob. Pero Jacob lo transformó al inglés. Vamos a trabajarlo en español. Lo que quería hacer, cambia el fondo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahí lo puedes ir cambiando. El día de hoy era, por eso les dije que les puse en el MEREV, que tenían que entrar al aula virtual con su cuaderno, para así que todos estemos en sintonía en la misma carpeta. Ya sabemos a dónde tenemos que ingresar. En Padlet. En Padlet. No podemos irnos adelantando si no sabemos ingresar a Padlet. Voy a preguntar. Ian, ¿ya sabe cómo ingresar a Padlet? Ian, ¿ya sabe cómo ingresar a Padlet? Sí, profesora, no profesora. No profesora. No sabe. ¿Puedo compartir mi pantalla? No, profe. No sabe. Espere un momento, Samuel. No sabe. ¿Desde dónde estás trabajando? ¿Desde la computadora o desde un celular? ¿Celular? Bien. Desde el celular debes irte donde dice Play Store y vas a encontrar Padlet. ¿Ok? Recuerda que Padlet es una herramienta online. Te registras con Google con el correo que ya tienes y automáticamente puedes hacerlo. ¿Sí? El día de hoy es cómo ingresar a Padlet para poderles... Primero tienen que saber ingresar para entonces yo enseñarles que cambia el fondo. ¿Sí? Bien. Nayber, ¿ya sabes cómo ingresar a Padlet? Sí, profesor. Bien, Esteban, Jaime, ya, Nicole, Helen, Jacob, ya sabes, Alexander, ya sabes. ¿Cómo se escribió? Yo todavía no. Se escribió en P-A-D-L-E-T. Vamos con Samuel. Samuel, ¿cómo ingresamos a Padlet? Comparte pantalla. Adlet, se escribe P-A-D-L-E-T. Ok, eso te aparece desde el celular, perfecto. Deja de compartir pantalla. Ajá, ya estás habilitándote. Perfecto. Muy bien, Samuel. A ver. Deben anotar en su cuaderno la fecha de hoy, 13 de septiembre de 2021. Y deben anotar la... ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Padlet. Bueno, recuerden que lo que queremos hacer en este caso, vamos a hacer un tablero educativo. Sí, aquí hay una pregunta que se compartió y los estudiantes pudieron responder. Sí, los espacios que ustedes ven que sobraron son porque algunos estudiantes no respondieron. Sí, ya les dije que podemos crear en Padlet. Tenemos que aprender a registrarnos. Carolina, ¿cómo te fue? ¿Te registraste, hija? Sí, ya estoy adentro. Ok. ¿Quieres compartir pantalla? Es que estoy usando lo de mi computadora. Es que yo estoy en la reunión con el teléfono y estoy usando la computadora aparte. Ok, perfecto. Bien. Eri, ¿ya te registraste? Anaí. Profe. Miguel. Profe. La computadora anda lenta y no responde. No quiere responder aún. Ok. ¿Quién me llamó? Yo, profe, ya descubrí cómo cambiarle la cosa de atrás. No esperaste. Está bien. El día de hoy es ingresar. Solo ingresar. Porque si yo me adelanto, entonces yo lo que quiero es que vayan conmigo. Quiero es ingresar. Yo sé que ustedes apenas aprenden una herramienta nueva. Hoy es el día que Jaime se pone a hacer un montón de paddler. Para entonces la próxima clase decirme, profesora, ya lo sé hacer. Nayver. Profe, ya me registré. A ver, compárteme pantalla. Danela, Miguel, Nicole, no han hablado. Helen. Profe, yo lo hice en mi celular. Dale, para ver. Estoy conectada. No estoy conectada desde este. Donde estoy conectada aquí en el Zoom. No lo hice ahí. Lo hice en otro teléfono. Ah, ok. Perfecto. Bien. Lo puedes compartir entonces. A ver, Esteban. Profe, yo lo hice, pero yo lo hago en la compu. Y estoy usando el teléfono. Ok. Para la próxima clase recuerden que la idea de hacer esto es que... Ajá. ¿Quién habló? Nicole, profe. Dime, hija. ¿Quieres compartir pantalla? No. A ver, Jacob. ¿Quieres compartir pantalla? Jacob está emocionado. Jacob ya sabe todo. Ya hizo hasta un video. Próximo ya va a ser video y de todo. Yo todavía no les voy a enseñar cómo se cambia el fondo. Cómo simplemente vamos practicando el día de hoy a ingresar a Padlet. A ver, Jacob. Jaime, Jaime está compartiendo. ¿Quién está compartiendo? Pensé que era Jacob que iba a compartir. ¿Quién habló? ¿Qué? Naivet, ¿verdad? Sí, ya Naivet me había dicho. Bien. Nos quedan cuatro minutos, muchachos. No, pero me río, Jaivet. Ajá. ¿Ya cámbiate el fondo? ¿Ya sabes cómo hacerlo? ¿Cómo entró? Yo lo intenté entrar, pero no me dejé. Es porque ya él está registrado. Una vez está registrado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el fondo? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo vas a cambiar? Todavía no te voy a decir cómo. Muchacho está buscando, caramba. Verde, azul, púrpura. Tienes que subir. Oye, yo no sé, cambié el fondo, profesor. Yo no he dicho todavía cómo se cambia el fondo. ¿Vieron? Eso es lo interesante, que ustedes se van más allá. Jaime, deja de compartir para que tengan la oportunidad. Jaime. Gracias. O sea, yo también quiero. Tienes que ir a donde está la imagen y la lupa. Ahí está. O sea, que yo tendría que pedir un resto más rápido, pero de tu casa. Lito, profe, ya me pones cinco, ¿verdad? Quiero que comparta a Nicole. Nicole. Creo que Nicole fue la que dijo, ¿no? Sí. Deja de compartir mi vida. Iba a compartir. No, profe. Ajá. ¿Quién iba? Bueno, el que comparta primero. Jacob o Nicole, vamos. Ahí está. Jacob se adelantó. Mira lo que ha hecho, Dios mío. Es que lo tienes en inglés, entonces quiero a alguien que lo tenga en español. Yo sé que tú hablas muy... Yo, profe, ya lo tengo en español. Gracias, hijo mío. Vamos, Nicole. Dale, Jacob. Gracias, mi vida, para que vean que todos participamos. Dale, Nicole. Nos quedan dos minutos veinte. Corre, Nicole. No sé, creo que era Nicole. Ajá. Gracias, Jaime. Ok. Ahí está, Nicole. Bien. Nicole, dime, a ver, ¿cómo cambias? Ah, fondo de pantalla, textura, forma. Ustedes no dejan que uno les enseñe, ¿eh? Ahí está, las texturas, las formas, los colores, los degradados, las fotos. Ajá. ¿Viste, Jaime? Ahí dice modificar, por si quieres modificar. Bien, muchachos. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Interesante, ¿verdad? Bien. Ah, yo ya lo logré. Entonces, lo que me gusta de esto es que queda registrado. Yo les puedo mandar a ustedes un proyecto y todos responden allí. ¿Me explico? Un taller sumativo y lo trabajamos allí. ¿Qué les parece? Espectacular, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, de eso se trata. Aprender un poquito más. Entonces, en la próxima clase, ya entonces ya no tengo que decirles que ingresen, porque ya todos saben que es Paddle. Ya en la próxima clase vamos desde lleno a trabajar. ¿Está bien? ¿Está bien? Les agradezco a los que tienen computadora que en la próxima clase entren con su computadora para poder trabajar en la misma. Yo también te quiero mucho. Mira, ya está cambiando. ¿Ven? Ajá. Ah, excelente. Y lo bueno es que eso les queda guardado. Sigue trabajando. Ajá, allí. Donde están los tres puntitos puedes decir compartir pantalla completa. ¿Ves? ¿Viste? Esto es lo que es un Paddle. Ahí también se pueden hacer videos, insertar imágenes, así como lo hizo mi amigo aquí. Bien, deja de compartir pantalla, Jaime, para despedirme. Bien, muchachos. Gracias por estar aquí. ¿Vieron qué dinámica hicimos en la clase hoy? Un aplauso para ustedes. Ya, entonces en la próxima.